Hola equipo, nos habíais pedido desde hace eones que hiciéramos vídeos sobre reparación y por fin hoy inauguramos una nueva categoría donde va a haber un montón de vídeos de reparación. ¿Por qué? Porque por fin hemos fichado al mejor, al Courtois de la reparación, Eugenio Nieto, que muchos le conoceréis de Fidesz Tech, un profesional como la copa de un pino que lleva muchísimos años reparando, que además es un divulgador de pies a cabeza y le encanta, tiene libros de mantenimiento, de reparación, es un experto en averías complejas y él nos va a ir enseñando cómo reparar, tiene todo un sistema que ya vais a ver que es maravilloso. Entonces hoy empezamos con un curso muy sencillito que es cómo reparar pistas de cobre, porque las pistas de cobre se van mucho, es una avería muy común. ¿Por qué? Porque desde que hay un cortocircuito pasa mucha corriente y la revienta o porque cae agua o se te cae la cerveza encima y se te corrompe todo aquello o porque directamente hay un arañazo o directamente tú la quieres cortar para aislar una parte del circuito de otra. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se corta? ¿Cómo se estaña? ¿Cómo se barniza? ¿Cómo se desbarniza? ¿Cómo se sujeta? ¿Cómo se suelda? Todo eso. Este bollo delicioso que ha hecho hoy amasado Eugenio con mucho amor. Así que lo tenéis ya en pocapoca.es. 100% práctico.